Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejos mamá! No, patequen, patequen, perdón. ¡Vamos, viejos mamá! ¡Vamos, viejos! Bueno, ahí está, miren acá. ¡Voy! ¡Gracias! ¡Buenos viejos! ¡Buenos viejos! ¡Buenos viejos! ¡Milagros viejos nomás! ¡Vamos, x1! ¡Milagros viejos nomás! ¡Piedad nosotros! ¡Vamos, x1! ¡Vamos, x2! ¡Vamos! 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 Bueno, nomás, se quemen por la foto nomás. ¡Vení, tétrate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!